Presidente, ¿cómo lo acepta que lo proclamen sin las actas de los centros de votación? No estoy conspirando, Presidente, cuando le pido que reflexione. A que no me gusta a quien se lo tengo que entregar, suponga. Bueno, algo hiciste mal en tu ejercicio de gobierno, si eso ha ocurrido. Presidente Nicolás Maduro, si hay alguien a quien le conviene, que haya, que prive la verdad, que aparezca la verdad, es a usted. Que haya resultado transparente, es a usted. Le conviene eso. Vuelvo a utilizar el ejemplo del 2013. En ese tiempo, usted fue beneficiario de ese recurso. En el CRE, el recurso extremo, vamos a abrir todas las cajas, porque no hay confianza en el resultado, vamos a hacerlo. Bueno, Presidente, se lo planteo con humildad, como venezolano, dé el paso y haga un acuerdo político con el regreso de las fuerzas políticas de Venezuela para generar una solución. Y esa solución, vamos a contarlo. Vamos a contarlo, como lo hicimos en el 2013 cuando usted ganó. Vamos a contarlo. Y eso nos va a dar la satisfacción de la verdad. Para generar la verdad. La alternativa no es buena, señor Presidente. La alternativa es generar un gobierno con dudas. Que el pueblo tenga la duda de la legitimidad o no de una decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Y en qué se traduce eso? Eso no solo afecta a los políticos, o a la clase política, o a usted, o a mí. Solo afecta al pueblo. Porque imagínese usted cómo está la comunidad internacional ahorita. A propósito, Presidente, le habla a usted también. Buena parte de sus amigos en Latinoamérica le han advertido a usted, y al gobierno, y al CRE, publique los resultados, que es lo que funciona. Incluso amigos personales suyos, como la expresidenta Cristina Kirchner, se lo ha advertido. Yo creo que lo hizo de buena nota. Y yo se lo hago como ciudadano. Con respeto, Presidente. Porque sé el papel histórico que usted tiene que jugar ahora. Y yo le digo, Presidente, ya no más sanciones. Mientras usted tiene sanciones, y el gobierno tiene sanciones internacionales, entonces usted sanciona al pueblo a seguir en esto. Las sanciones las paga el pueblo. No las paga usted. Usted está en el poder. Las sanciones las paga el pueblo. Pero aquí lo que puede venir es una bruna, un problema. Fruto de la situación que se está presentando en Venezuela. Los venezolanos somos los que vamos a pagar las consecuencias de lo que hoy se está desarrollando. A nosotros, los venezolanos, nos conviene que un gobierno legitimado, sin dudas, que todos respaldemos, construir la unidad nacional, empujar al país con amor, con ganas, para construir esta patria, que nuestros hijos vuelvan. Eso es lo que nos conviene a nosotros, lo digo con absoluto sentimiento, Presidente, porque creo que usted tiene en sus manos la posibilidad de generar esa paz para nuestro país. La tiene usted, la tiene el CNE, la tienen las instituciones del Estado. Hay una duda razonable que aún permanece, aún permanece como atragantada en la garganta de los venezolanos. Un susto permanente. Realmente, ¿qué ha pasado, Dios mío? ¿Y por qué no salimos de esta pesadilla? Presidente, ¿cómo usted acepta una proclamación de estas circunstancias? Presidente, ¿cómo lo acepta que lo proclamen sin las actas en los centros de votación? Presidente, eso es un error. Yo, la vez que me encontré con el señor Presidente de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, las pocas palabras que pude cruzar con él, que aproveché la oportunidad, fue para pedirle que reivindicáramos junto a la Constitución. Porque ese es el marco de acción. Yo percibo que esto que está pasando no está parado con la Constitución. Al contrario, está peligrosamente fuera de la Constitución y tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y desde acá digo, estoy dispuesto a hacer el esfuerzo que sea necesario en paz. Entonces, institucionalmente, acudiré a todas las instituciones buscando respuestas para preservar la paz, la armonía. La respuesta para los venezolanos está en que las instituciones funcionen. Si el CNE no funciona, ¿quién lo paga? Los venezolanos. Si el Tribunal no funciona, ¿quién lo paga? Los venezolanos. Entonces nosotros tenemos que exigir hoy más que nunca que las instituciones funcionen. Ah, es duro, porque la ley es dura, pero es la ley. Si perdí el poder, tengo que entregar. Esa es la máxima. Esa es la máxima. Si lo pierdo, tengo que entregar. Ah, que no me gusta a quien se lo tengo que entregar, supongamos. Bueno, eso es otro problema. Bueno, algo hiciste mal en tu ejercicio de gobierno, si eso ha ocurrido. Yo sé que estas fotos que estamos viendo hoy, que esta escena, querida amiga, que estamos viendo hoy, no es un hecho de nada. Tiene una aislación de los últimos años. Una aislación en el conflicto permanente, en el desconocimiento de los factores políticos. Una aislación, una secuencia de eventos infelices para nuestro país, que han derivado en esta lamentable y perturbadora realidad del día de hoy. Esto no surgió espontáneamente, no, esto tiene origen, causas, de las cuales tenemos que hablar también. Porque ha sido fruto precisamente de esa imposibilidad de comprenderlo. ¿Cuántos diálogos? El del Vaticano en el 16, en el 17, Dominicano, en el 19 y 20, Barbado, Olo, México. ¿Para qué han servido? Para nada, fíjense cómo estamos, desconociéndonos unos con otros todo el tiempo. Ah, no vamos a reflexionar como políticos para el país, y lo hablo buscando la paz. Porque por ahí se me dice, algunas voces dicen, Enrique Marquez está conspirando, está metido a una conspiración. Y yo digo, la única conspiración que tengo es este documento, que he introducido a la sala electoral, en la cual estoy planteando la solución. Y estoy exigiendo los resultados. Eso no es una conspiración. Eso es el Estado de Derecho, y lo estoy invocando por las vías institucionales correspondientes. No estoy conspirando, Presidente, cuando le pido que reflexione y busquemos una solución política. Creo que la solución está en manos de todos. Y cierro esta intervención diciendo, que yo sí mantengo la esperanza en mi patria y en mi país, a pesar de los tiempos difíciles que nos toca transitar. Creo que son momentos nuevos para nosotros, complicados, en los cuales cada uno tiene que cumplir su papel. Tenemos que perseverar, y perseverar con amor por este país. Tenemos que perseverar, y cada quien desarrollar, desarrollar sus inquietudes frente a lo que está ocurriendo. Yo sigo esperanzado. Creo que Venezuela merece una oportunidad de vivir mejor, y eso es lo que estoy intentando hacer con cada una de mis actuaciones.